En busca del epicentro, crónica de un terremoto. Un recorrido en una de las zonas más afectadas por el movimiento telúrico del 19 de septiembre del 2017. Documentando los daños, las expresiones, los testimonios, las imágenes que ha dejado uno de los acontecimientos que ha cambiado para siempre el rostro de Morelos. Son víveres, traemos puligas, agua, todo esto. ¿Cuánta gente viene con ustedes? Venimos alrededor de unos 30, 38, 30.